Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Las 6 causas de baja energía. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y hoy quiero resumirles cuáles son las 6 causas para tener baja energía. Muchas personas se quejan de baja energía, la baja energía se refleja en falta de energía para hacer ejercicio, cansancio continuo, obesidad, diabetes, la baja energía se refleja en mala calidad de sueño, o sea la falta de energía trae prácticamente todos los problemas que tiene el cuerpo. Cuando el cuerpo tiene suficiente energía pues es como el cuerpo de un niño, fíjese que el cuerpo de un niño pues el niño tiene tanta y tanta y tanta energía que nosotros los adultos hasta nos molesta tanto que se mueve un niño, pero es que el niño tiene mucha energía, nosotros estamos faltos de energía, nosotros arrastramos el cuerpo, el niño tiene energía de sobra y entonces tiene energía abundante y no tiene problemas, los achaques y los problemas de salud empiezan después de cierta edad donde ya los niveles de energía han ido bajando, en los niños prácticamente no se ven. Entonces vamos a hablar de cuáles son las 6 faltas, 6 causas de mala energía, de falta de energía. Voy un momento en la pizarra para explicarlo. Esta experiencia que voy a compartir con ustedes es lo que he recopilado, lo que he aprendido de los últimos veintipico de años trabajando con cientos de miles de personas que venían a los centros NaturalSlim. Los centros NaturalSlim que operan en ciertos países, hay varios países, 7 países pues reciben todas las semanas miles de personas que vienen buscando ayuda para adelgazar, para vencer su obesidad, para recobrar su calidad de sueño, se sienten sin energía, tienen problemas de tiroides, entonces están débiles, cansados, se sienten mal. Son gente que no tienen verdadera energía, entonces cuando los ponemos en el programa les enseñamos ciertas cosas y a través de la práctica de veintipico de años hemos aprendido que hay solamente 6 razones para la falta de energía y eso es lo que voy a compartir con ustedes. Entonces en términos del cuerpo humano, pues el cuerpo humano tiene unas ciertas necesidades para funcionar y aquí vienen las 6 necesidades. Cada vez que una persona nos llegó a un centro NaturalSlim y tenía obesidad o tenía condición de falta de energía, nos pusimos a ayudarle a que recobrara la energía, recobrando el metabolismo porque el metabolismo es lo que produce la energía y siempre encontramos que había una de las 6 razones o las 6, generalmente son 2 o 3, pero hay gente que las trae las 6, veamos a ver. La primera es causa de baja energía es deshidratación. Cuando una persona no toma suficiente agua, el agua es H2O, la O es la O de oxígeno, el oxígeno es lo que le da vida a la célula y cuando entra el oxígeno a la célula, aquí en la mitocondria se crea la energía que se llama ATP, pero si usted le corta el oxígeno se va al ATP. Así que básicamente tomar agua es una de las formas más efectivas que usted tiene de aumentar la energía, de hecho las personas que no toman suficiente agua pues siempre están faltos de energía, están deshidratados y tratan de hacer ejercicio pero no pueden, siempre están cansados, duermen mal. Así que lo primero es tomar agua, ¿Cuánta agua? Pues hay una fórmula que usted dice su peso en kilogramos dividido por el número 7 igual a vasos de 250 mililitros de agua o si lo mide en libros usted dice su peso en libras dividido por 16 igual a vasos de agua de 8 onzas, como quiera que sea, usted lo mide en kilogramos o en libras esa fórmula funciona. Así que una vez que usted pone suficiente agua y acostumbra a su cuerpo a tomar agua porque es una costumbre adquirida, usted ya no va a tener falta de energía por deshidratación. Ahora, luego tenemos personas que el problema que tienen, que lo descubrimos en la práctica de veintipico de años es que comían bien pero no absorbían, o sea usted no es lo que usted coma, eso que dicen por ahí de usted es lo que usted coma, no es verdad, usted es lo que usted absorba porque usted solo puede comer pero que el cuerpo lo absorba es otra cosa distinta, las moléculas de proteínas son grandes, son grandísimas, tienen ciento y pico de eslabones. Si el cuerpo no puede cortar eso para poderlo usar y meterlo dentro de una célula no le va a funcionar. Así que parte del problema, personas que no tenían buena energía descubrimos que era que no digerían bien. ¿Cómo usted sabe que no digiere bien? Pues tienen gases, tienen reflujo, tienen acidez, si usted tiene gases, reflujo y demás usted no está absorbiendo bien, usted no está digiriendo bien, si no está digiriendo bien el combustible que es la comida no va a llegar a las células por lo tanto no va a tener energía. Eso pues con los años tuve que desarrollar una fórmula de enzimas, enzimas digestivas, tienen proteases, amilasa, lipasa, o sea enzimas que rompen la grasa, enzimas que rompen los carbohidratos, enzimas que rompen sobre todo las proteínas, los más difíciles para digerir son las grasas y las proteínas. Así que tuve que desarrollar una fórmula de enzimas digestivas potente para que la persona pudiera digerir, porque si no digiere yo sé que de nada sirve que le dé buena comida si esa comida que está comiendo no llega hasta las células, así que esta es la otra causa. Así que tenemos deshidratación, mala absorción se resuelve con enzimas digestivas. Ahora, lo otro es cuando una persona está comiendo alimentos incorrectos para su tipo de sistema nervioso. Por ejemplo si una persona tiene un sistema nervioso excitado o si lo tiene pasivo, pues hace una diferencia. La persona que tiene un sistema nervioso excitado, pues es un sistema nervioso de una persona que va a empezar a tener dolor por aquí en la espalda, muchas veces duerme mal, se levanta cansado, es un cuerpo bien alerta, es un cuerpo que está estresado, está estresado y esas personas necesitan saber qué tipo de alimentos les va bien a ellos. Por ejemplo la carne roja, la carne de cerdo y la grasa pesada no es nada bueno para una persona de sistema nervioso excitado, de hecho mientras más coman de eso, peor se van a sentir. Sin embargo para el pasivo comer carne roja, cerdo, grasa, pues es lo ideal, pero la realidad es que la persona de sistema nervioso excitado necesita una dieta más de vegetales, ensalada, carne blanca, pollo, pavo, pescado como usted verá descrito en mis libros El Poder del Metabolismo, Metabolismo Ultra Poderoso y Diabetes Sin Problemas. En todos ellos les estoy explicando que ese es el tipo de alimentación correcto. Entonces una vez que la persona llega y está teniendo problemas de falta de energía ¿Qué nosotros sabemos? Pues uno de los factores es este y muchas veces lo que hacemos es que le ayudamos a la persona a corregir, pero tú tienes un sistema nervioso excitado, puedes comer carnes blancas, pollo, pavo, pescado, puedes comer vegetales, ensalada y te va a ir muy bien y automáticamente eso se hace, la persona empieza a sentir energía porque es un alimento que va correcto a su tipo de metabolismo. El otro factor es el exceso de alimentos tipo E. Los alimentos tipo E se llaman E porque son los que engordan, se llaman E porque son enemigos del control de la diabetes. ¿Qué son los alimentos tipo E? Pues estamos hablando de pan, harina, arroz, papa, dulce, helado, chocolate, ese tipo de alimentos es el alimento que produce mucha glucosa. Cuando se produce mucha glucosa que es la azúcar de la sangre y eso el cuerpo lo mezcla con la insulina que hace aquí el páncreas, usted mezcla insulina más glucosa y no va a terminar nada más que con una sola cosa, grasa. Y entonces una persona que está comiendo exceso de alimentos tipo E, pues siempre va a tener una tendencia a tener sueño, a tener cansancio. Fíjese que usted hace como un buen plato de arroz y al rato usted está cabeceando porque el carbohidrato da sueño, la proteína y la grasa despiertan. Así que básicamente una persona que está comiendo exceso de alimentos tipo E va a tener falta de energía, a veces hasta se deprimen simplemente porque están comiendo demasiados carbohidratos refinados. La otra es deficiencia de vitaminas y minerales. ¿Qué pasa? Nosotros todo en el cuerpo funciona a base de la tiroides, la tiroides es una glándula que controla toda la energía del cuerpo, esto produce una hormona que se llama T4, esa hormona luego se convierte en T3, esa T3 es lo que domina cuánto oxígeno va a entrar a la célula para entonces ver cuánto ATP va a producir ¿no? Pues ¿Qué pasa? Si una persona en esa conversión de T4 a T3 de poder meter el oxígeno le falta una de las vitaminas o minerales esenciales de la tiroides, no va a funcionar, necesita selenio, necesita cobre, necesita zinc, necesita lo que necesita. De hecho vi que muchas de las personas que tenían falta de energía era porque tenía una vitamina, una deficiencia de vitamina severa, o sea y tantos años comiendo comida procesada, comida chatarra pues el cuerpo está desprovisto de vitaminas y minerales. No tuve más remedio que entonces irme en el caso nuestro de un Natural Lean crear una vitamina bien potente que se llama Metabolic Vitamins, pero bien potente, bien potente es tan potente que de hecho un paquetito de esto cuando una persona lo usa pues son 8 cápsulas y la persona lo tiene que usar con comida, porque la persona lo usa y siente una energía espectacular. Obviamente si en su país usted no tiene acceso a algo como esto porque no tiene un Natural Lean, pues usted busque en un centro naturista física, las vitaminas más potentes que usted encuentre, sobre todo observe que el complejo B sea alto 25 de B1, de B2, de B3, de B5, de B6, pero que tenga las vitaminas y minerales que usted necesita para que ese cuerpo pueda funcionar. Así que otras personas que encontramos con baja energía era deficiencia. Y por último descubrí unos años después que aunque una persona tuviera todo esto, si tenía mucho hongo cándida en el cuerpo, como el hongo cándida produce muchas toxinas, toxinas, produce 78 toxinas distintas y todos son ácidos. Eso produce una que se llama acetaldehído y produce otra que se llama gliotoxina. Estas dos suprimen el sistema inmune, sistema de defensa, por eso que la gente que está llena de hongo pues no solamente es que está en falta de energía, es que también se enferman de cualquier cosa, le da catarro, cualquier cosa se les pega porque tiene un sistema inmune suprimido. Entonces ahí las tiene, esas son las 6 razones. Cuando usted quiere recobrar la energía tiene que mirar en estos 6 sitios, pero si usted revisa que cada uno de los 6 está adentro, usted va a disfrutar de energía abundante y de mucha felicidad. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa. ¡Gracias!